Bien, en Mendoza conmueve la situación de un padre que entregó a su hijo de 14 años acusado de ser el asesino de un adolescente en un episodio ocurrido el pasado fin de semana. Su hijo lo habría degollado con una navaja a este adolescente. Bueno, el dato que es importante es el que tiene que ver con un caso que se conoció aquí en el show de la mañana. Bueno, porque se llama Marcos Pessoa, un transportista escolar que fue juzgado y condenado por el abuso de una niña de 4 años. Inclusive en la pena que se le dio de 4 años fue de presión en suspenso, por lo tanto no fue a la cárcel. Pero aquí, hace un año, vino la madre de otra niña de 3 años y entonces se inició el proceso y a partir de iniciarse ese proceso es que ahora va a ser juzgado a partir del próximo lunes. Cabe acotar que el juez que no lo mandó a la cárcel a Pessoa, enfrenta un jury de enjuiciamiento. Continúa la ocupación por parte de 150 familias y van ya dos semanas de un previo de Barrio Marqués anexo donde reclaman en Carpas que se le dé alguna solución. Atención con este tema. Las farmacias, llámese en el colegio o la cámara, las dos agrupaciones más importantes, han lanzado una alerta. Normalmente las obras sociales y las prepagas le estaban pagando cheques 14, 7 días en algunos casos. Ahora vienen a 90 días y el desfinanciamiento es inminente. En Santa Fe han hecho punta, si cabe la expresión, la farmacia de la provincia de Santa Fe va a fabricar, fabricar, digo bien, sildenafil, Viagra. Eso es socialismo. Muy bien. Eso es socialismo, ¿eh? Muy bien, pastilla para todos. Claro. Efectivo. Lo van a entregar al Viagra en los hospitales públicos de la provincia, pero siempre y cuando haya una prescripción médica. Claro, por supuesto. No, 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 bueno, porque acá es venta libre. No, bueno, no, no. No, no es para todos y gratis. Bueno. Para todo el que lo necesite. Claro, claro. El último título tiene que ver con un dato que realmente impresiona. El equipo de trasplantes médicos del sanatorio Allende ha revelado hoy lo siguiente. Dos puntos. No es que falten órganos, o sea, donantes, para poder realizar, en este caso concreto, hoy un trasplante de hígado. Si tuviese que hacerse un trasplante de hígado, hay hígado, pero lo que no hay es sangre. La gente no dona sangre, no hay flaquechas.